Aunque históricamente Dune 2 y Command & Conquer de Westwood son considerados los dos puntos de referencia a la hora de concebir este género tal y como lo conocemos, los primeros juegos de estrategia en tiempo real, RTS, se remontan a principios de los 80 con dos títulos fundamentales, Citron Masters de SSI para Apple II y Stonkers de Imagine para ZX Spectrum. En el caso de Citron Masters, aunque algunas partes del juego se asemejan a un tablero de ajedrez jugando por turnos, otras cosas como las batallas se realizan en tiempo real. El juego está ambientado en el espacio y toma inspiración de la serie galáctica, algo que se nota mucho en el nombre de los protagonistas, Citrons en vez de Cylons, en fin, unos robots guerreros que pelean por conquistar la galaxia. Teniendo en cuenta que este es un juego de principios de los 80, los gráficos no son muy detallados, al nivel de los juegos normales de SSI, o sea, muy pocos y simples. Stonkers, por otro lado, se parece mucho más al concepto que tenemos hoy en día por estrategia en tiempo real. En este juego de John Gibson nos situamos en un campo de batalla clásico en el que tenemos que llegar hasta donde está el enemigo y vencerlo. En el juego vemos representadas gráficamente las unidades y podemos elegirlas y señalar a donde queremos que vayan, operación que realizan de manera automática. Otras innovaciones de Stonkers son el hecho de que nos afecta el terreno a la hora de avanzar y de que las unidades de nuestro ejército necesiten recargar combustible y provisiones, algo que podemos realizar usando los camiones de provisiones, que a su vez podemos recargar interceptando el barco de suministros que llega de cuando en cuando por el río. En realidad el juego se limita a mover el ejército por la pantalla ya que los combates son automáticos y toma una eternidad llegar al otro lado del decorado y más teniendo en cuenta que el enemigo no se moviliza hasta pasar un rato del juego. Gráficamente está muy bien para la época y algunas tropas como las de infantería están incluso animadas. Por desgracia la pericia del programador se pone en evidencia con los múltiples fallos de programación del juego, algunos de los cuales pueden hacer que se nos cuelgue completamente a los pocos minutos.